Este 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo, una actividad que genera una importante derrama económica en el país y en el estado. Y es que Oaxaca cuenta con diversos atractivos turísticos, como Monte Albán, Hierbelagua, el Árbol del Tule, el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, la Iglesia de Santo Domingo y qué decir de la costa oaxaqueña con sus hermosas playas, además de la Guelaguetza, evento que el pasado mes de julio generó una derrama económica importante, ya que la suma total de esta festividad dio como resultado 623 millones de pesos, esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Oaxaca. Sin embargo, posterior a este evento ocurrieron sucesos que ocasionaron que el turismo disminuyera, tales como los desastres naturales, la inseguridad, la acumulación de basura y las ya clásicas manifestaciones sociales. Es importante recordar que en el estado, miles de familias dependen a diario de lo que genera el turismo, por ello es vital cuidar la imagen que se proyecta a los visitantes. Gracias. 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 Gracias.